¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Road to Lorry! Con el Arsenal y vamos a continuar. Estamos en el episodio 3 de este Arsenal, el episodio 6 del Road to Lorry en general. Y tengo que decir que este vídeo tendría que haber subido hace tiempo, pero es que de verdad, pero en verano pues no he tenido tiempo. Es un vídeo que me cuesta muchísimo preparar. Y es una serie que seguramente FIFA 20 no vamos a tener, ¿vale? Sinceramente se me ocurrió durante esta última temporada. Pero es que son vídeos que me llevan a lo mejor el triple o cuatro veces más tiempo que un vídeo normal de modo carrera. Y al final, sé que es verdad que tiene más apoyo, pero creo que no me compensa. Creo que sinceramente el tiempo que me he llevado a preparar un vídeo de estos no me compensa en relación a lo que me cuesta grabar un vídeo de modo carrera, ¿no? A lo mejor un vídeo de modo carrera lo grabo en media hora. Entre preparación y subir el vídeo y todo eso vamos a poner una hora máximo. Esto me lleva, pues, cinco, seis horas por lo menos. Entre que preparo todo el vídeo, preparo el tema de los gastos, los ingresos, las valoraciones de la plantilla, os enseño todos los cambios. Tengo que juntar después todo el vídeo, que no es lo mismo preparar un vídeo que es todo corrido, ¿no? Que este que son en varias partes. No me compensa, ¿vale? Así que el año que viene, para ver más equipos, en vez de hacer esta serie de Road to Glory, al final el objetivo de esta serie era, pues, ver más equipos y ver, pues, el proceso que teníamos en esos equipos. En vez de hacerlo en Road to Glory en un vídeo muy preparado, lo haríamos en directos. Lo haremos en directos, ¿vale? Y seguramente en la región que viene tengamos más modo carrera en directo y veremos más equipos en modo carrera en directo y no en una serie Road to Glory. Nada más, con todo esto dicho, vamos a comenzar con este último episodio, ¿vale? No sé ni cuándo lo vais a tener, pero... Estoy grabando esto el domingo 1 de septiembre. Lo tendríais que haber tenido el vídeo de la semana pasada porque el anterior episodio yo acabo haciendo likes, pero es que no tuve tiempo, no tuve tiempo de grabarlo y he empezado una semana después a grabarlo. No sé cuándo lo vais a tener. Intentaré subirlo antes de que salga el PSOE 2020. Es el objetivo, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo queda el equipo, ¿vale? Cómo ha quedado la plantilla después de... de acabar esa segunda temporada, ¿no? Han llegado tres jugadores gratis, han salido... Bueno, ha salido un jugador de la plantilla, que es Abameyang, ya vimos su venta. Y ha salido otro, que es Listeiner, que se ha retirado simplemente. Y han llegado tres jugadores a la plantilla, ¿vale? Hazard y Eriksen, que entran en el once titular, y Rafiña, que entra en el suplente. Este es el once en este momento. Dejea a la portería, Carvajal, Manolas, Maguire, Jordi Alba, Torreira, Eriksen, Isco, y arriba, Pepe, Griezmann y Hazard. Este es el once que tenemos en este momento, cuando estamos comenzando la tercera temporada. Y este es el once suplente. Con lena a la portería, Max Arons con AT. Godin, Chilwell, centro de campo para Rabiot, Rafiña, Fekir. Sé que tengo a los dos con más de 85 de media, Rabiot y Fekir. Los dos están transferibles y con intención de vendernos. Y después tenemos arriba a San Maximan, Lacazette y Brahim. Este es el equipo suplente. Bueno, Rafiña ya veis que llega y entra como suplente, ¿no? Os voy a enseñar los reservas. Son 50 jugadores los que tenemos, ¿vale? Y por ahí vais a poder ir viendo jugadores transferibles, jugadores fendibles. Tengo algunos jugadores titulares transferibles, ¿vale? Con la idea de venderlos y traer jugadores mejores. Y tenemos 360 millones de presupuesto. Así que, ojo. Ojo, porque se viene, yo creo, un mercado muy interesante. Creo que vamos a mejorar mucho el equipo. Bueno, aquí lo que decía, ¿vale? Los jugadores que han llegado. Hazard, ha llegado Eriksen, ha llegado Rafiña, o me ya han seguido. Bueno, de lista de Ines no me dice nada, pero se ha retirado. Y nada, 360 millones. Con 360 millones. Entonces, posiciones claras a reforzar. Centro de la defensa. Hay que fichar a dos centrales ya top. Es algo que nos falta. Jordi ya lo ha bajado de media, así que seguramente busquemos otro lateral izquierdo. Necesitamos un medio centro defensivo, porque Isco y Eriksen son medio centros ofensivos. Necesitamos un medio centro defensivo, que sea mejor que Lucas Torreira. Y tiene que venir un atacante más para la banda derecha, en sustitución de PP, que, en principio, es un jugador que queremos vender. Y en cuanto a los suplentes, pues, ya sabéis, depende un poco de lo que ocurra con el mercado, ¿no? Porque si fichamos a un extremo derecho y no vendamos a PP, pues PP sería extremo derecho o suplente. Es así. Vale, así que el equipo suplente, sabéis que depende un poco de cómo vaya evolucionando el mercado. Pero, para el equipo titular, dos centrales, un lateral izquierdo, un medio centro defensivo y un extremo derecho. Son las cinco posiciones, ¿eh? Que no es poco. Cinco posiciones que tenemos ahí para reforzar. Tenemos 360 millones de presupuesto. Evidentemente, si fichamos a esos jugadores, hay que vender a los que ahora mismo son titulares. Y nada, pues a partir de ahí, pues, lo que digo, los suplentes ya iríamos viendo con la evolución del mercado. Con todo esto dicho, vamos a comenzar con este episodio 6 de Road to Glare y con el Nápoles. Entonces, hemos acabado el mercado de verano y vamos a ver cuáles han sido los traspasos. Como ya dije, había que reforzar la defensa. Era una de las claves para mejorar en esta temporada, para ir a por la Premier League. Y nos hemos dejado la pasta. Nos hemos dejado la pasta en los dos mejores centrales del momento. Rafael Varane, por un lado, no veis el precio, son 85 millones los que nos han costado. Con 89 de media, que tiene ahora mismo. Y el otro, un Titi, 90 de media, 105 millones. ¡Pum! Los dos fichajes más caros, junto con el de Griezmann, ¿vale? En este momento, eran el top 3 fichajes Griezmann y Varane con 85 millones. Y después, un Titi con 105 millones, ¿vale? Con esto, hemos dado un salto de calidad clarísimo a la defensa, ¿no? Era algo necesario, había que mejorar la defensa. Pues, ¡pum! Pues nos hemos dejado la pasta en la defensa. Dije que había 5 puestos a reforzar. Si no me equivoco, creo que hemos reforzado los 5. Vamos a ir viendo poco a poco. Ha habido cesiones, ¿vale? Muchas cesiones. Muchísimas. Y otro puesto en el que teníamos que mejorar. Pasamos el Torreira, que tenía 86 y media y 87 de potencial, a Engolo Kanté. Otro francés más para esta plantilla. Junto con Varane y un Titi, que no lo he comentado. Esta vez que venía también con 89, pero hemos tirado a los franceses, tío. Hemos hecho un Arsenal aquí súper francés, la verdad. Otros 85 millones por Kanté. Que se coloca también en ese top de fichajes más caros, ¿no? Empatado con Varane y con Griezmann. Kanté que mejoraba el centro del campo. Ya veis que han llegado 3 jugadores titulares. Y tienen que salir 3. Tienen que salir Torreira. Tienen que salir Manolas. Y Maguire sí que se podía quedar como suplente, ¿vale? En este momento, 3 fichajes. 2 jugadores que necesitábamos vender. Seguíamos. Cesión. Otra cesión. Otra cesión. Y 70 millones por Manolas. 70 millones por Manolas. Hemos fichado a Varane. Al Madrid por 85. Y el Madrid nos ha comprado Manolas por 70. Manolas, el héroe de Roma. Que se va ahora al Madrid. No sé si han pagado 70 millones por eso, la verdad. Pero bueno. 70 millones me ha pagado el Madrid. Pues ha sido muy buenas. Manolas que tenía que salir, ¿vale? Tenía que salir porque tenía más media de la permitida para ser suplente. Seguíamos cediendo jugadores. Mavropanos. Conseguíamos venderlo. Bueno. Uno de los pocos reservas que hemos conseguido vender. Más cesiones. Y aquí el fichaje de lateral izquierdo, ¿vale? En principio había planteado un intercambio Jordi Alba, Grimaldo y 15 millones, ¿vale? Es decir, fichar a Grimaldo por Jordi Alba y 15 millones. Pero decidí esperar. Decidí esperar porque me parecía un poco caro. Y bueno, pues ahora vamos a ver si ha salido rentable o no, ¿no? De momento, Grimaldo 62 millones y medio. Jordi Alba nos costó 50 en su momento. Y bueno, pues ahí tenemos a ese jugador. Por cierto, no lo he comentado antes. Manolas nos costó 50 millones y lo hemos vendido por 70, ¿eh? Ojo a esos 20 millones de beneficios. Mavropanos estaba ya en plantilla. Bueno, aquí está Grimaldo, otro jugador que venía para reforzar el puesto de titular. ¿Hay laterales mejores? Sí. Lucas Hernández. Pero es un jugador que teníamos muy visto. Sí que es verdad que francés, que habría encajado a la perfección. Pero en su momento yo no sabía si tenía presupuesto suficiente como para ficharlo. Y por eso pues decidí fichar a Grimaldo, porque comenzaba ya la competición y quería ya hablar de la izquierda. Mejor que Jordi Alba. Al final Grimaldo tiene la misma media, pero Jordi Alba ya hemos visto que ha bajado y es por eso que pues me deja de interesar, sinceramente. Veníamos a Lugman. Es un jugador que fichamos barato en su momento. Lo fichamos por 15 millones y medio. Se ha ido por 31.900, casi 32 a los Wolves. Le hemos sacado 16.400.000 de beneficio a este jugador. Es un jugador que lo fichamos con un potencial interesante, que venía para ser un suplente interesante. Al final ya hemos aumentado el nivel del equipo. Y este jugador se ha quedado sin sitio, se ha quedado como reserva. Y también la pérdida de potencial pues ha hecho que lo vendamos por casi 32 millones y sacándole más de 16 de beneficio. Seguíamos con otra cesión. Otra cesión más que Amara. Ojo que ya tiene 82 de media, pero no tiene sitio. Se iba cedido al Paris Saint Germain ya. Gendouzi también. Cedido al Salke, Willow por aquí. Y vendíamos a Isco. ¿Vendíamos a Isco por qué? Porque en este momento, estábamos ya en el último día del mercado, ¿eh? En este momento del mercado, en este momento de la temporada, Rabiot había subido a 88 de media. Y Rabiot, siendo medio centro y no media punta como Isco, y siendo más joven, pues la verdad es que me encajaba más. Es que me encajaba más, sinceramente. Rabiot, que no será francés, que Isco. Tenía los dos en venta, llegó oferta por Isco, pues adiós Isco. Isco que llegó, si no me equivoco, en el mercado de invierno. Isco llegó... Se va el Liverpool, además. Reforzamos a un rival directo, sí, pero han pagado, ¿eh? Han pagado bien, porque Isco ni ha subido de media ni nada, ¿eh? Han pagado aquí 20 millones más de los que pague yo. Así que, perfecto. La venta de Isco, que ya no encajaba. El que sobraba era Rabiot, pero con esa subida de Rabiot, el que había sobrado ha sido Isco, finalmente. Seguimos con el mercado. Jordi Alba, 65 millones. Hacíamos bien en no aceptar ese cambio de Jordi Alba y 15 millones por Grimaldo. Porque al final Grimaldo, 62 y medio, y Jordi Alba, por otro lado, 65. Es que al final hemos vendido a Jordi Alba por más el precio que nos ha costado Grimaldo. Jordi Alba, que llegó por 50 millones, que ha bajado de media, que evidentemente es mayor, y que lo hemos vendido por 15 millones más. Y al Barça. Yo, vamos, yo diría que se lo compramos al Barça. Si yo no me equivoco, se lo compramos al Barça la pasada temporada por 50, y se lo vendemos ahora. Peor. Y un año mayor. Y porque 15 millones más. Increíble la operación que hemos hecho aquí con el Barça. En fin, Jordi Alba que salía, teníamos a Grimaldo, así que no había ningún problema. Y aquí tenemos el bombazo. Aquí tenemos el bombazo. Había que fichar un extremo derecho. Opciones. Teníamos a Dembélé. Iba a fichar a Dembélé. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que empecé a negociar, tenía una cláusula de 100 y poco, menos de 110, ¿vale? Tenía esa cláusula. Vale, pues empecé a negociar con el Barça, el Barça pedía 130. ¿Qué pasa? Que no tuve tiempo para que se restableciese la negociación y pudiese pagar la cláusula. ¿Vale? Cuando se rechazó eso era el 20 y largo ya, 27, 28 de agosto a lo mejor. ¿Y qué es lo que pasó? Que se rompió la negociación, evidentemente, porque sí me estaba pidiendo. Más, de lo que tenía de cláusula, no iba a pagarlo. Y no dio tiempo, no pasó esa semana necesaria para volver a abrir unas negociaciones. Cosa que desde aquí digo yo. ¿Por qué está así? ¿Por qué esto es así? Si te rechaza y el jugador tiene una cláusula, que más a que haya rechazado la operación del club. Oye, tío, vas a negociar con un jugador que tiene 100 de cláusula. El club te pide 130, 3 chazas. Pues en ese mismo momento tú dices, pues pago la cláusula y adiós. Pues no, pues en el juego tienes que esperar una semana para pagar la cláusula. No te estoy diciendo para volver a negociar. Para volver a negociar tiene todo el sentido del mundo. Pero para pagar una cláusula, ¿no? Oye, si no has llegado a un acuerdo con un club y ese jugador tiene una cláusula, pues pum, pues clausulazo. Porque tienes que esperar una semana para pagar la cláusula. Pues eso es lo que ha pasado con Dembélé. Y va a ser el fichaje. ¿Al final qué? Pues con la venta de Isco, la venta de Jordi Alba y el no haber fichado a Dembélé, pues nos hemos juntado aquí. Y hemos dicho, mira, pues se viene Mbappé. Pues se viene Mbappé, 160 millones de lejos. El fichaje más caro que hemos hecho. Y nada, pues hemos fichado al mejor jugador de juego en este momento. Sin más. Vale, hemos fichado al mejor jugador de juego en este momento. Kylian Mbappé, 160 millones para ocupar ese sector derecho. Y ya con Griezmann y Hazard tenemos un trivente de la hostia. Y vamos a seguir con una cesión. Y finalizábamos el mercado con la venta de Torreira. Torreira había llegado Kanté. Torreira sobraba, 75 millones Torreira. ¿He fichado por 85 a Kanté? Pues ya me dirás. El 75 millones Torreira. Al que no le sacamos... No es que le saquemos un beneficio con respecto a un traspaso, sino que Torreira estaba ya en la plantilla del Arsenal. Y nada, pues 75 millones limpios por este jugador que era la última operación ya del mercado. Un mercado que nos ha dejado unas operaciones muy, muy altas. Aquí vamos a ver. 160, 105, 95, 85 ha habido 2. 75, 70, 65, 62 y medio. Ha habido muchísimas operaciones por encima de los 50 millones. Incluso un par de ellas por encima de 100. Ha sido un mercado muy movido. Hemos mejorado mucho el equipo. Y ahora vais a flipar con el gasto que hemos hecho. A ver. El gasto es el que es. El gasto es el que estáis viendo ahí. Ha sido 497 millones y medio. Hemos gastado prácticamente 500 millones en fichajes. Eso sí, se nos ha quedado de un equipazo de la hostia. También hay que decir que hemos recibido bastantes ventas. Hemos recibido casi 350, 344, 900, ¿vale? Por lo que el balance total, el gasto neto, es de 152.600.000. Esto al final de aquí, al mercado de invierno, se va a recuperar. Porque tenemos, por ejemplo, a PP. 86 y media como suplente. Está transcedible. La idea es venderlo. Tenemos a Fekir, que no lo hemos conseguido vender tampoco. Y no sé si tenemos algún jugador más por ahí. Seguramente que me sobren. Odin, por ejemplo, me está sobrando. No lo hemos conseguido vender. En fin, hay jugadores para vender, ¿vale? Y ese gasto neto que ahora mismo está en menos 152, cuando acabe la temporada seguramente pues estará, no creo que en positivo, estará negativo, pero no tan bestia como ahora, ¿no? Ahora el gasto es muy, muy alto. E incluso nos han sobrado 100 millones dentro del juego. No he podido traer ningún jugador más que mejorase la plantilla. Al final, podría haber esperado y haber traído a Lucas en vez de fichar a Grimaldo. Fallo mío. En el tema del lateral derecho, el único que hay mejor que Carabajal en este momento es Kimmich. Bueno, vamos a ver la plantilla y seguimos hablando de estos fichajes y de todo eso. Así se nos queda la plantilla. Con DG de la portería, Carabajal, un titibarán Grimaldo, tres jugadores nuevos en defensa. Cante como de un centro defensivo. Junto a Eriksen y Rabiot. Que Rabiot es un jugador que ha sido titular, suplente, titular, suplente. Ahora este de titular, veremos hasta cuándo. Y arriba, Griezmann, en la izquierda Hazard, que llegaba el nuevo equipo. Y en la derecha, el fichaje estrella, el mejor jugador de juego. Y Lea Mbappé. Una locura. Una locura de once. Tengo que decir que Griezmann se ha lesionado cuatro meses. Que hasta el mercado de invierno no vamos a tener a Griezmann. He pensado en traer un recambio. Pero como tengo reservas que no he vendido, pues mira, nos vamos a quedar con esas reservas y ya está. Pero había pensado en fichar incluso un jugador con media de titular. Vale, un jugador de ochenta y pico de media, ochenta y ocho por lo menos de media. Para ponerlo ahí por Griezmann durante esta lesión de cuatro meses. Porque es una lesión hasta el mercado de invierno. Pero al final vamos a... He preferido guardar el dinero. Tirar con lo que tenemos. Y si acaso en el mercado de invierno, pues mejoramos algo más esta plantilla. Este es el once suplente con león a la portería. Max Arons, Maguire, Godin, Chilwell. Centro de campo para Blas, Rafinha y Fekir. Y arriba Pepe, San Máximán y Lacazette, ¿vale? Jugadores con más de treinta y cinco, lo dicho. Fekir y Pepe. ¿Qué pasa? Que Pepe va a ser titular. Pepe va a ser titular porque Griezmann, os lo he dicho, tiene cuatro meses de lesión. Así que Mbappé será delantero centro y Pepe extremo derecho hasta que se recupere. Y ya en el mercado de invierno intentaremos venderlo, ¿vale? Desde aquí al mercado de invierno, sabéis que se vuelven llegar ofertas. Intentaremos sacarlo de la plantilla. También a Fekir, que tiene más de 85 de media. Está transferible, pero si yo no recibo oferta, no puedo hacer más. Y de aquí a este once suplente, pues, sacará a Godin, pero... Porque simplemente a Godin está en una caída libre tremenda. Este es el once suplente, este es el once titular. Pongo que mejorar. En cuanto a centrales, no hay nada mejor. En cuanto a la portería, no lo he mirado, pero si acaso Ter Stegen y O'Black diría que pueden ser los dos únicos mejores que dejé en ese momento. Lateral derecho solo está Kimmich, mejor que Carabajal. La red izquierda sí que es verdad que está Lucas. Quitando a Lucas, no hay nadie mejor que Grimaldo. Centro del campo, sí podría haber venido a un Pogba, para sustituir a Raviot. O podría haber venido a Saúl, por ejemplo, tiene 89 de media. Milinkovic-Savic, también para sustituir a Raviot. Pero no... el objetivo era Pogba. Es que no os voy a engañar, el objetivo era Pogba. Pero con el presupuesto que me ha quedado, no me llegaba. No intentaremos en el mercado de invierno, aunque seguramente con alguna venta de algún reserva se podría hacer. Y nada, pues arriba en Mbappé, Hazard y Griezmann un poco más se puede mejorar realmente, ¿no? Es un tridente muy, muy bueno. Y con este equipo yo creo que esta temporada sí debemos dar el salto a ganar ya la Premier League. Después de dos subcampeonatos. Y nada más que comentar. Nos vemos en el mercado de invierno, veremos qué es lo que ocurre. Si conseguimos vender a los suplentes que tienen más 85 de media. Si conseguimos vender a algún reserva que nos sobre. Veremos qué conseguimos aquí al mercado de invierno. Nos vemos entonces. Se me ha olvidado comentar, como siempre, los cambios en valoración. No, hemos visto los cambios en la plantilla. Los cambios en valoración son estos. En la portería de 91-91 seguimos con De Gea. En el lateral derecho Carvajal se mantiene. En el puesto de centrales, donde hay una mejora brutal. Bueno, realmente hay tres posiciones claras en las que hay cambios brutales. En el puesto de defensa, me cago de dar cuenta de que hay un error. Tengo que corregir eso. Bueno, pasa de 85,5 a 89,5. Hay cuatro puntos de mejora en la línea central. En el lateral izquierdo manteremos la misma media. En el medio centro defensivo también hay cuatro puntos de subida de Torre y Lacante. Y en el extremo derecho también hay una subida de Pepe a Kylian Mbappé. Son los tres cambios que hay. En el puesto de defensa central, en el medio centro defensivo y en el extremo derecho. Hemos acabado el mercado de invierno. Vamos a ver cuáles han sido los traspasos en este periodo, ¿no? Desde que ha acabado el mercado de verano hasta que ha acabado este mercado de invierno. Y ya con todo cerrado, ¿no? Porque no va a haber más temporadas. Ya lo hemos comentado. Vamos a empezar con esos fichajes entre septiembre y diciembre. Que sabéis que siempre suele haber bastantes. Y esta vez no ha sido menos, ni muchísimo menos, ¿eh? Madre mía, la cantidad de traspasos que hemos hecho entre septiembre y diciembre. Es una locura. Vamos a ver ya. El primero, bueno, una cesión. Otra cesión. Otra cesión. Y aquí tenemos en la primera venta, ¿vale? Fekir. Lo teníamos en venta desde el inicio de la temporada. Tenía más 85 de media, ¿vale? Más de la media para ser suplente. Y los 35 millones que sacábamos al Bayern de Múnich. Fekir, que llegó por 50 millones de 200, es decir, un beneficio de 33.200.000 con este jugador. Seguíamos. Cedíamos a Nelson. Y teníamos otra venta más. Godín, que se lleva al Atlético de Madrid. Godín, que llegó gratis del Atlético de Madrid. Se lo vendemos ahora al Atlético de Madrid por 25 millones. Así que son 25 millones limpios. Porque es un jugador que llegó gratis. Seguimos. Con Andrés Negra, 24 y medio. Otro jugador que llegó gratis. En este caso se lo vendemos al Borges de Dortmund, ¿vale? Otros 24 millones y medio limpios, puesto que no pagamos nada por su traspaso. Mayland Niles, jugador que teníamos ya en la plantilla también. 32 y medio y también limpios, porque no había traspaso. Arturo Vidal, jugador que llegó en el mercado de invierno, si no me equivoco, de la pasada temporada. Por 12 millones y medio. Se iba ahora por 20 millones al Chelsea. Veis que estamos en noviembre todavía, ¿eh? Lo que digo. Todos estos traspasos entre septiembre y diciembre. Y bueno, ya estáis viendo las cantidades, ¿no? Que son una locura. Teníamos aquí una cesión. Otra cesión. Y aquí entrábamos en el mercado. El primer fichaje que iba a hacer era el de Lucas Hernández. A ver, sinceramente, lo que más se podía mejorar de la plantilla era el lateral izquierdo. Me precipité fichando a Grimaldo en el mercado de verano. Tendría que haber esperado. Tendría que haber apurado las opciones de fichar a Lucas. Pero por el hecho de no ver otra vez al mismo jugador. Y por tener ya un lateral izquierdo, pues decidí fichar a Grimaldo. Fue un error. Igual que esta operación no es buena. Esta operación no es buena, ¿vale? Nos ha costado 40 millones y Grimaldo, ¿vale? He metido a Grimaldo la operación ya que no podía venderlo. Y además nos ha costado 40 millones Lucas Hernández. La operación no es buena. Pero era, creo, la posición que más se podía mejorar. Y, bueno, pues era el único jugador que lo mejoraba Lucas Hernández. Así que ha sido el jugador que ha llegado finalmente 40 millones. ¿Vale? Aquí vamos a contar. Yo le he contado a esto como que Lucas nos ha costado 40 millones y Grimaldo lo hemos vendido por cero. ¿Vale? Eso es lo que yo he contado en este traspaso con intercambio. Lucas Hernández, que al final es un buen fichaje, ¿vale? Teníamos presupuesto de sobra con todas esas ventas que habéis visto que hemos hecho. Así que, a ver, eran 40 millones. Era una operación seguramente demasiado cara. Pero teníamos dinero y mejoraba claramente lo que teníamos. Seguíamos y teníamos un bombazo para el centro del campo. Kevin De Bruyne iba a llegar al equipo. El City, vamos a decir que me estaba molestando un poquito la Premier. Y dije, pues mira, pues vamos a ver qué jugadores tiene el City. Y en contra de Bruyne, que tiene 91 de media, dije, ah, pues te vienes para acá. Te vienes para acá. Y 125 millones que nos ha costado Kevin De Bruyne. ¿Vale? ¿Finchaje más caro? Pues no, finchaje más caro es el papel. Bueno, pues Kevin De Bruyne se metería en top 3. Eso seguro. Seguíamos con una cesión. Evidentemente con la llegada de De Bruyne, no lo he comentado. Teníamos que vender uno de los centrocampistas. Era Rabiot el señalado para salir. ¿Habrá salido? No lo sé. Carvajal. 62 millones y medio. Lo puse en venta porque era otra de las posiciones que se podía mejorar el lateral derecho. Pero en este caso no iba a hacer un intercambio. En este caso la idea era vender a Carvajal. Si no vendíamos a Carvajal nos quedábamos a Carvajal y no había problema. Que llegaba una oferta por Carvajal. La negociábamos. Lo vendíamos. Y fichábamos un lateral derecho mejor. Llegó esa oferta. La negociamos. 62 y medio. Llegó por 50 millones Carvajal. 12 y medio de beneficio. Y nos íbamos a ir a por un lateral derecho. Que era mejor. Y que era el único mejor en este momento. Que es Joshua Kimmich. 70 millones por Joshua Kimmich. Como digo. Un poco más del precio por el que hemos vendido a Carvajal. Por un lateral que es mejor y que es más joven. Así que es una operación buena. Evidentemente la que hemos hecho. La caseta. Otro suplente que bueno. Este no estaba en venta. Este no superaba la media. Con 85 de media se podía mantener ahí. Pero oye. Llegó la oferta de Valencia. La negociamos. Que pagáis bien. Pues os lo lleváis. ¿Pagaban bien? Sí. 67 y medio por la caseta. Que era suplente. Está muy bien la caseta. Que sabéis que está en la plantilla del Arsenal. Es decir. Que no nos costó nada ficharlo. Y le sacábamos 67 millones y medio a un suplente. Cosa que no estaba nada mal. Y no teníamos que buscar un recambio. Puesto que teníamos a Braimi. Que no lo habíamos vendido. Que estaba de reserva. No lo habíamos vendido. Pues nada. Pues Braimi ocupaba ese lugar de la caseta. Seguíamos. Y al igual que habíamos hecho con Carvajal. La posición de Mortero se podía mejorar. Pero para ello no iba a hacer un intercambio sabiendo que iba a perder. Si vendía de Gea. Bien. ¿Que no vendía de Gea? Pues nos quedábamos con Gea. Llego a la oferta por Gea. 110 millones. 110 millones. Hago el United. 70 nos costó de Gea. 70 nos costó de Gea. Hace temporada y media. 110 me paga ahora el United. 40 de beneficio. Eso es así. ¿Vale? Son 40 de beneficio. Sin más. Y con estos 110 millones. Y con todo lo que teníamos por ahí. Nos íbamos a lanzar a por él. Que es el mejor portero del momento. 110 millones. Young o Black. 93 y media. ¿Vale? Al igual que con Carvajal. Yo los puse en venta los dos. ¿Que se vendían? Bien. ¿Que no se vendían? Pues nos quedábamos con ellos. Porque eran buenos. Por eso no había metido intercambios aquí. Si metí el intercambio con Grimaldo. ¿Por qué no? Pues te iba a vender a Grimaldo. Y vamos a acabar el mercado con esto. Bernardo Silva. Bueno. Teníamos presupuesto. No sabía ya que mejorar. Y dije. Pues vamos a fichar un centrocampista. Y oye. Pues aquí está el centrocampista. Bernardo Silva. ¿Vale? En este momento. Antes de fichar a Bernardo Silva. Ya teníamos el mejor portero. Mejor lateral derecho. Dos de los mejores centrales. Sí. Dos de los mejores centrales. No hay ninguno mejor. Hay con la misma media. Pero no mejores. Que los que ya tengo. Tenía el mejor lateral izquierdo. El mejor medio centro defensivo. Tenía uno de los mejores interiores. Que viene Urbain. El mejor extremo derecho. Quería Mbappé. Uno de los mejores extremos izquierdos. Hazard. Y uno de los mejores delanteros. Actuan Griezmann. Era muy difícilmente mejorable la plantilla. Y. Bueno. Donde había más margen de mejora. Donde teníamos. Los menos mediares en ese momento. Eran el interior. Que ocupaba Eriksen. Con 89 de media. Y nada. Pues. Teníamos presupuesto. Pues Bernardo Silva. 115 millones. Y para el equipo. 91 de media Bernardo Silva. 91 de media Kevin de Urbain. Ojo al equipo. Que se nos ha quedado. Vamos a ver. Vamos a ver antes. Cuál ha sido el gasto. Porque otra vez. Hemos hecho un gasto de la hostia. Y aquí lo tenemos ya. Esta vez hemos hecho mucho gasto. Pero también hemos recibido mucho en ventas. 460 millones 50 mil en fichajes. Y 427 millones en ventas. Al final el balance. Pues no es tan negativo. Como el que tuvimos en el mercado de verano. 33 millones 50 mil en negativo. ¿Vale? Ese es el gasto que hemos tenido en este periodo. ¿Vale? En este mercado de invierno. Hay que decir que si no hubiésemos hecho esa operación Grimaldo Lucas. Seguramente esto habría acabado mejor. Seguramente habríamos acabado en positivo. También hay que decir. Que hay jugadores que no hemos sacado de la plantilla. Caso de Raviot. Que tendría que haber salido. Caso de Eriksen. Que no podía venderlo. Son jugadores que se van a quedar en la plantilla. Bueno. O en su defecto. Si no era en Raviot o Eriksen. Pues los reservas que se van a quedar en la plantilla. Si los hubiésemos vendido. Habíamos acabado en positivo. Seguro en este mercado de invierno. Y es lo que digo. No vamos a acabar en positivo. Por esa razón. ¿Vale? Porque no hemos conseguido vender a los jugadores que tenían que... Que habían sido sustituidos. ¿No? Hemos fichado a jugadores mejores. Y a los que teníamos en plantilla. Que eran peores. No los hemos podido vender. Es la razón por la que nos quedamos en negativo. Por la que nos quedamos en negativo en este mercado de invierno. En fin. 33 millones 50 mil. Tampoco es un gasto excesivo. Pero sumado a lo del mercado de verano. Pues son 180 a unos 180 millones de gastos. Que realmente eso sí ya es bastante. Veremos si aquí a final de temporada vendemos a algún jugador. Estoy convencido de que sí. Y poco más. Vamos a ver cómo queda la plantilla. Después de todo este gran mercado. Y aquí tenemos el equipo. Como bien decía. Tenemos al mejor portero. Tenemos al mejor lateral derecho. Al mejor lateral izquierdo. Dos. De los mejores centrales. Tenemos al mejor medio centro defensivo. Porque Casemiro creo que... No sé si está igual que Kanté. Pero Casemiro todavía no tiene 91. Así que es el mejor medio centro defensivo que Kanté. Los interiores son los mejores. Bernardo Silva de Bruyne. Sí que verá que se podría meter otro jugador más ofensivo. Quizá Neymar. Que a lo mejor tiene como posición MCO. Como posición secundaria. Quizá. Pero bueno. En cuanto a centrocampistas. MCOs y tal. De posición natural. De Bruyne y Bernardo Silva son los mejores. Mbappé y Griezmann Hazard. Arriba que no se han movido. Es un once con el que deberíamos hacer el triplete. Veremos cómo acaba la temporada. Este es el once de suplente que se nos queda. Con Lennon la portería. Ya más 85 de media. ¿Llegó alguna oferta? Creo que la negociamos. Pero no llegaron a pagar lo que pedía. Bueno. Pues si no pagáis lo que pedía. Se queda. Arons. Maguire que también tiene ya 86 de media. Más de 85 también. No. Por Maguire creo que no hemos recibido ninguna oferta. Pero bueno. Si lo hubiésemos recibido lo habría vendido. Después tenemos a Konaté Chilwell. Centro del campo para Blas. Rabiot Eriksen. Rabiot Eriksen pasa de ser titulares a ser suplentes los dos. Con la llegada de Bruyne y de Bernardo Silva. Y arriba. Pasamos a Rafinha. Que estaba en el centro del campo. Lo pasamos al extremo derecho. En la izquierda vamos a jugar con San Maximan. Y como delante del centro. Va a jugar Nicolás Pepe. Vale. Con la salida de la caseta. Veis que no hacía falta recambio. Hablaba de Braimi. Claro. Hablaba de Braimi. Pero es que con la llegada de Bernardo Silva. Incluso. No ha hecho falta ni siquiera utilizar a Braimi. No. Porque Eriksen y Rabiot han pasado a ser suplentes. Teníamos a Rafinha por ahí. Así que Braimi. Va a seguir siendo reserva. A pesar. De todos estos fichajes. Este es el once suplente. Este es el once titular. Veamos los cambios en valoración que ha habido en este mercado de invierno. Y como ya visteis. El mercado de verano fue muy bueno. Este mercado de invierno también lo ha sido. En la portería subimos dos puntos y media. En el lateral derecho subimos uno. En el puesto de defensa central subimos uno. Sin cambiar de jugadores. Simplemente porque un titi y Baran han subido de media. En el lateral izquierdo el cambio Grimaldo Lucas. Se nota. Se nota clarísimamente. Y en cuanto a los interiores. También subimos dos puntos y medio. De 88 y medio que teníamos con Rabiot Eriksen. A 91 que tienen Bernardo Silva. Y Kevin de Bruyne. En el resto de posiciones. Como veis no ha habido cambios. Y se nos queda un equipo muy top. Se nos queda un equipo con todo más de 90. Quitando los laterales. Que tenemos a los dos mejores laterales. No tenemos 90 a los laterales. Porque no hay laterales de 90 de media. Ni de 90 de potencial ni nada. Tenemos a los dos mejores laterales. Y en el resto de posiciones tenemos como mínimo 90 de media. Así que tenemos un equipazo con el que debemos aspirar a todo. Sin más. Nos vemos cuando acabe la temporada. Veremos si hacemos alguna venta más. Fichajes evidentemente no. Pero venta puede que haya alguna. Y veremos sobre todo que nos separa este final de temporada. Que títulos conseguimos. Que hacemos. Que hacemos con este arsenal. Hemos acabado ya la temporada. Y hemos hecho varias ventas. Antes de que la misma terminase. Vamos a ir viéndolo todo poco a poco. Y sin más. Vamos a ver como nos queda el balance. Después de ver todas estas ventas finales. Todo esto como digo ya entraría en efecto en la cuarta temporada. Que no vamos a tener. Pero bueno yo os lo enseño. Porque realmente para cuadrar el balance digamos de esta temporada. Pues es importante. O son importantes estas ventas que hemos hecho. La primera de todas. Adrienne Rabiot. 115 millones. Un jugador que llegó en la primera temporada. Por una cantidad de 28.800.000. Es decir. Con Rabiot hemos tenido un beneficio de 86.200.000. Una locura. 115 millones. Es lo que nos ha costado Bernardo Silva. Que es bastante mejor. ¿Vale? Para que os hagáis la idea. Hemos hecho una grandísima venta con Rabiot. Que era uno de los jugadores que sobraba. Otro jugador que ha salido. Suber. El tercer portero. No tenía potencial para subir más. 32 millones y medio. Un jugador que llegó por 4.250.000. Es decir. Que le sacamos 28.250.000 de beneficio. Otra locura. Harry Maguire. Mira. Este jugador se ha ido. No os voy a engañar. Porque me han pagado la cláusula. Y no he podido renovarlo. Creo que se podría haber sacado más. Aunque la venta no es mala. 67.400. Llegó por 32.500. Por tanto son 34.900. De beneficio por Harry Maguire. Pero como digo. Yo creo que se le podría haber sacado incluso más. A este jugador. Pero bueno. Han pagado la cláusula. Y no tenía dinero para renovarlo. Eso ha sido simple. Tenemos después a Yassim Braimi. 38.000.000 de euros. Vale. Es un jugador que llegó gratis. Así que son 38.000.000 limpios. Tenemos después a Plieguezuelo. Que la verdad es que me sorprendió haberlo vendido. 2.000.000 y medio a Galatasaray. Después de pagarle 10-15 veces la cláusula. Por fin un equipo se lo ha llevado. Bielic. Más de lo mismo. Después de 10-15 equipos para darle la cláusula. Por fin se ha ido al estado de Rengs. 4.000.000. Estos dos jugadores han ido por debajo de su valor. Pero es que no había forma de venderlos. No se podían vender. Y nada. Han ido pagando la cláusula. 10-15 equipos. Como digo. Por cada uno. Y al final se han acabado yendo. Y por último tenemos otra venta. Que es uno de los jugadores que ha sido importante durante toda la serie. Desde la primera temporada también. Al igual que Rabiot. Nicolás Pepe. 95.000.000 a la Juventus. ¿Vale? Nicolás Pepe que llegó por 40.000.000. Son 55.000.000. De beneficio los que tenemos por este jugador. Como veis. Son todo ventas. Evidentemente nadie va a hacer ningún fichaje. Si no vamos a tener una temporada más. Y con todas estas ventas. Pues más o menos vamos a cuadrar el balance del curso. Balance. Que vamos a ver ahora. Y el balance es este que veis aquí ya. 957.550.000 en fichajes. Son cifras de locura. Hemos gastado casi 1.000.000. Casi 1.000.000 hemos gastado. Pero es que la cosa es que en ventas. En ventas hemos recibido más. 1.126.300.000 en ventas. Más de 1.000.000 en ventas. En una sola temporada. ¿Vale? Más de 1.000.000 en ventas. En una sola temporada. La gente pregunta. ¿Cómo llegas a 2.000.000.000 de presupuesto? Esto no hemos dado carrera en Madrid. Llegamos así. Con cosas así. Hemos mejorado el equipo. De una forma brutal. Y aún así en ventas hemos hecho más de 1.100.000.000. Es que es una locura. El balance total. Lo veis ahí. Es positivo. Acaba siendo positivo. Después de empezar en menos 150.000.000. Empezamos en el mercado de verano. En menos 150.000.000. En menos 150 y pico millones. Y hemos acabado en positivo. En 168.750.000. Hemos hecho una locura en ventas. También una locura en fictajes. Casi 1.000.000.000 en fictajes. Es una locura. Es una salvajada. Y nada. Pues con esto hemos mejorado muchísimo la plantilla. Evidentemente. Y a pesar de mejorar muchísimo la plantilla. Hemos conseguido sacar incluso un beneficio económico. Esto es una maldita locura. Vamos a ver cómo ha quedado el 11. Después de este final de temporada. Ya se ha quedado el 11. Después del final de la temporada. No ha habido cambios. Oblak en la portería. Kimmich. Baran. Titi. Lucas. Kanté. Bernardo Silva. De Bruyne. Mbappé. Griezmann. Hazard. Cambios en valoración. Creo que un Titi y Baran han subido un punto cada uno. Y Hazard ha bajado. Creo que son los tres únicos cambios que ha habido. En cuanto al 11 inicial. En cuanto al 11 de suplente. Lennon. La portería. Max Arons. Maguire. Conate. Chilwell. Porque al final Maguire está vendido. Pero hasta que no comience la próxima temporada. Maguire no se va. Al igual que Rabiot en el centro del campo. Que está junto a Blas. Y Eriksen. Arriba Rafinha. Pepe. Y San Maximán. Pepe también. Que se iría del equipo. Habría que fichar recambios. Realmente ese beneficio que hemos tenido no es real. No. Para el puesto del centro del campo. Tenemos a Camara. Que está cedido. Para el puesto del centro del campo que deja Rabiot. Tenemos a Sangaré. Que está cedido. Bueno no. Sangaré está como reserva dentro del equipo. Y para el puesto del Pepe. Para el puesto del Pepe. Pues mira. Ahí sí te digo yo. Que quizá habría que fichar a un jugador. Pero de esos 168 millones de beneficio. Que vamos a gastar en un delantero suplente. 40 millones. 50. Al final. Y vamos a seguir teniendo un beneficio. Bastante bastante importante. En fin. Pues nada. Con esto. Con este once suplente. Y este once titular. Vamos a ver los cambios en valoración. De este tramo final. Y los cambios son muy simples. Como ya he comentado. Untiti y Varane han subido cada uno de ellos un punto. Por lo que sube un punto a la media de los centrales. Y Hazard ha bajado. El resto se ha mantenido completamente igual. Durante este tramo. Desde el final del mercado del invierno. Hasta el final de la temporada. Vamos a ver ahora. Si lo que todos estáis esperando. Que títulos hemos conseguido. Como nos ha ido la temporada. Vamos a por ello. Y aquí lo tenemos ya. Temporada 2020. 2021. La tercera temporada. La temporada de la confirmación. Vamos a ver que títulos hemos ganado. Hemos vuelto. A repetir. Como supercampeones de Europa. Hemos vuelto a ganar la Champions. Una temporada más. Y en esta temporada. Ya si nos hemos encontrado equipos gordos. La pasada temporada tuvimos suerte. Si nos hubiese tocado algún grande. Seguramente no habríamos ganado la Champions. Pero en esta temporada. Hemos eliminado al Madrid. Hemos eliminado al Barça. Y no sé si hemos eliminado algún equipo así más. Bueno al Barça le ganamos en la final. Al Madrid le ganamos en los cuartos. Si no me equivoco. Y ahora mismo no sabría deciros. Si en alguna otra eliminatoria. También nos ha tocado un equipo así gordo. El United. Creo que también nos hemos enfrentado en semifinales. Puede ser. Entonces esta temporada. No ha sido la. No hemos tenido la suerte de la segunda temporada. De que no nos había tocado realmente ningún rival difícil. Hasta. No. Hasta nada. No nos tocó ningún rival difícil en la Champions. En la pasada temporada tuvimos suerte. En esta temporada no ha sido suerte. En esta temporada ha sido que teníamos ya un equipazo. Un equipazo. Capaz de ganar la Champions. La Community Shield. También la ganamos. También la ganamos la Community Shield. Ganamos la FA Cup. Ganamos la Carabao Cup. Y ya salgo. En esos son 5 títulos. Pero nos queda la liga. Nos queda la liga. Que sabéis que es el objetivo de esta serie. El objetivo al final de la serie es la liga. Porque las copas. Se pueden ganar o no se pueden ganar. Al final aquí hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte. Hemos ganado las dos copas. Es una cosa que pocas veces hemos hecho realmente. Pero lo importante era la liga. Lo importante era la liga. Porque al final. En la Champions sí que es verdad que. Si eres mejor también vas a ganar. Pero las copas como son un partido único. Tienes que tener suerte. Tienes que tener suerte de que el factor casa no te afecte. O de que te toquen las eliminadoras. O tiene casa. Por eso es muy importante. Por eso. Con lo que valoramos esta serie. Con lo que valoramos estas temporadas. Es con la liga. Que la liga es la competición. Donde ahí no miente. Eso no miento. Son 19 partidos en casa y 19 fuera. Es así. Es así. Son 38 partidos. Todos juegan 38. Todos juegan 19 en casa y 19 fuera. Y ahí es donde se demuestra todo. ¿Qué hemos hecho en la liga? Pues hemos ganado la liga. Hemos ganado la liga, tío. A la tercera ha ido la vencida. Dos temporadas. Siendo subcampeones. A la tercera. Hemos sido campeones. Ahí veis los números de la temporada. Mbappé 160 millones. Deje a 110. La mayor venta. Son los dos mayores traspasos. Aunque en realidad lo he vendido por 115. Pero supongo que como es efectivo la próxima temporada. No lo pone ahí. Bueno. Primeros en liga. 71 partidos. 56 victorias. 10 empates. Bastantes. Y 5 derrotas. 143 goles a favor. 40 en contra. Tengo que decir. Que después de esto. Pues el palmarés es el siguiente. Vale. Os voy a hacer un resumen así del palmarés. Del arsenal. Real. Y del palmarés que queda después de esto. El arsenal no había ganado nunca una Champions. Con nosotros ha ganado dos. El arsenal no había ganado nunca una Europa League. Con nosotros ha ganado una. El arsenal había ganado 13 ligas. 13 premiers. Bueno. 13 ligas. No sé si premiers. Porque la premier entró en el... La premier no es... No ha existido siempre. Pero antes era la primera división en inglés así más. Bueno. 13 ligas había ganado el arsenal. Nosotros hemos ganado una más. 13 copas. 13 FA Cups. Había ganado. Dos más ha ganado con nosotros. Dos Carabao Cup había ganado. Dos más con nosotros. 15 Supercopas. 15 Community Shield. Dos más con nosotros. Y no había ganado ninguna Supercopa de Europa. Ha ganado dos con nosotros. Es decir. Que se queda con un palmarés de dos Champions. Una Europa League. 14 ligas. 15 copas. 4 copas de la liga. 17 Supercopas. Y dos Supercopas. De Europa. El balance de esta última temporada es que hemos ganado todos los títulos. Hemos hecho un sextete. Es así. Es así, ¿vale? No es un sextete con el Mundial de Clubes. Puesto que no hay Mundial de Clubes en el FIFA. No sé cuándo lo van a meter. Para FIFA 20 no está anunciado. Así que, olvidados. Pero es un sextete que es el máximo de títulos que se puede conseguir con un equipo a día de hoy en el FIFA, ¿no? Bueno, si estuviese el Mundial de Clubes, con un equipo inglés se podrían llegar a conseguir siete títulos. Cosa que ya a día de hoy no es posible. Hemos conseguido todos los títulos. Pero es que además de eso, esta ha sido la temporada en la que más partidos hemos ganado. En la que no ha sido la que menos hemos perdido. Si ha sido la que menos hemos empatado. Ha sido la temporada con más goles a favor. Y ha sido la temporada con menos goles en contra. ¿Qué quiere decir esto? Que esto ha sido una temporada de diez. ¿Vale? Ya sabéis que yo hago unas puntuaciones y tal. La primera temporada fue de un 4 con 231. Bueno. La segunda temporada fue un 8 con 571. Esta temporada ha sido un 10. Porque ha sido la mejor en cuanto a puntos por partido. En cuanto a goles a favor por partido. En cuanto a goles en contra por partido. Y hemos ganado todos los títulos que hemos disputado. Así que, como digo, ha sido una temporada perfecta. Y sin más. No tengo mucho más que enseñar. Os puedo enseñar la clisificación y tal. Y bueno, 95 puntos hemos sumado. Es que hemos estado cerca de los 100, ¿vale? El City se cayó cuando fiché de Bruin, tío. Ya dije yo ahí algo. Cuando os enseñé el fichaje de Bruin, ¿no? En el mercado de invierno y tal. El City estaba pesado. El City estaba por encima. El City estaba por encima. Llevábamos ya en 25 partidos. Y el Chelsea me sacaba 3 puntos. Y es que el Chelsea... Estoy diciendo el Chelsea y el City. El City. Me sacaba 3 puntos. Y fue ficharles a de Bruin. Y el City empezó a empatar partidos. A perder partidos. A dejarse puntos. Y nosotros no nos hemos dejado esos puntos. ¿Qué ha pasado? Pues que al final le hemos sacado 16. Si al final le he sacado 16 puntos a un City. Que antes de acabar el mercado de invierno. Me sacaba 3. Un City. Que ha perdido a de Bruin. Y se ha caído. Se ha caído completamente. Con la salida de Kevin de Bruin. En fin. No hay mucho más que comentar. No sé cuántos partidos he perdido. He perdido un partido toda la temporada. No sé si fue el Everton. Creo que fue el Everton. Para que os hagáis la idea. Que no ha sido tampoco uno de los más grandes. Ni mucho menos. Creo que ha sido el Everton el que me ha ganado. Y me suena que fue casi al final. Ya en abril o algo así. Ahí lo tenéis. 2 a 1 nos ganó el Everton. Es la única derrota. Así que es verdad que hemos tenido 8 empates. Son bastantes. 29 victorias. Está muy bien. Una temporada de 95 puntos. Es que la temporada es muy buena. Hemos estado cerca de los 100. No es la temporada con más puntos de la historia de la Premier. Sabéis que el City dos veces y el Liverpool han llegado prácticamente a 100. Con 100, 98 y 97. Creo que han sido las puntuaciones en las dos últimas temporadas. Nosotros hemos llegado aquí a 95. Y bueno pues el City que como digo ha tenido un tramo desde que se fue de Bruin. En el que se ha caído. El City. Con la salida de Bruin se ha caído. Y ha acabado más cerca del tercero que de nosotros. Con esto dejamos el episodio de hoy. Con esto dejamos el Road to Glory con el Arsenal. Creo que es una serie que no vamos a tener el año que viene. El año que viene tendremos más modo carrera en directo. Y no tendremos Road to Glory seguramente. Porque es una serie que me lleva muchísimo tiempo. Al final sí que es verdad que lo agradecéis mucho. Siempre dais mucho apoyo a este tipo de vídeos. Pero creo que no. Sinceramente creo que no me compensa. Y además si queremos ver más equipos. Pues directos. Directos. Así vamos a ver más equipos. Seguro. 100%. Nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos. En la próxima cracks. Adiós. Adiós.